Se acercan las vacaciones de fin de año y aquí estamos revisando algunos de los sitios más bellos del país. Esta noche, Querétaro. Sitios naturales espectaculares tiene el estado de Querétaro, donde la naturaleza ha realizado creaciones imponentes. Aquí los paisajes destacan por su composición y son tesoros para los visitantes. A 15 minutos de la cabecera municipal del pueblo mágico de Amealco se encuentran unas sorprendentes dunas. Con tierra con matices en color rojo, que refieren visitantes, asemejan al planeta Marte. Ha venido mucha gente de Estados Unidos, esos son los que más vienen, muchos de Colombia también, algunos de Perú y locales, pues el mayor turismo es Querétaro, Ciudad de México. En un radio de cerca de 3 kilómetros se encuentran estas dunas en Amealco, un lugar precioso para venir a conocer y también para sacar las mejores fotografías. En Cadereyta, en el semidesierto queretano, en las inmediaciones de la presa Simapán, se encuentra un paraíso en el agua, manantiales de agua termal, cristalina, que hace que los visitantes disfruten, sobre todo en temporada de calor. El agua termal relaja mucho, está muy bonito el lugar y pues el paisaje hermosísimo, la verdad que es una de las cosas que Querétaro tiene como tesoros y la verdad es muy recomendable. Yo M. Pumar es Fuerza Informativa Azteca.